Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría, encabezó un operativo de inspección en supermercados y gasolineras de San Miguel, con el objetivo de evitar alzas injustificadas de precios. De momento llevamos más de 7.300 verificaciones a nivel nacional en el mercado de alimentos. Este es un esfuerzo que busca precisamente garantizar que las medidas de alivio puedan ser trasladadas a los consumidores. Debo mencionar que de momento ya llevamos más de 30 empresas que están siendo justamente auditadas para poder establecer esta situación en la cual se pueda descartar la práctica abusiva de incrementos injustificados de precios. Además mencionó que ya hay empresas que han sido multadas por diferentes irregularidades y las sanciones son hasta de 500 salarios mínimos. Ya tenemos ocho empresas que han sido justamente denunciadas a través de igual número de denuncias que se han presentado por parte de la Defensoría del Consumidor. Entre ellas tenemos cadenas de supermercados, también tenemos importadores y comercializadores, de productos alimenticios como los lácteos. También inspeccionaron diferentes gasolineras del oriente del país para evitar que se cobren los impuestos que se han suspendido por tres meses. En este caso no se encontró ninguna anomalía. El presidente de la Defensoría del Consumidor dijo que a nivel nacional se han realizado alrededor de 7.700 inspecciones y aseguró que van a seguir trabajando para cuidar el bolsillo de los salvadoreños. Este es un informe especial de TRV en San Miguel para Telenoticias 21, Marcos Rivera.